Pastor Ted Wilson Solo por el imperio de la ley Si los adventistas, testigos y mormones, y otra secta destructiva, no llevaran a los hogares su doctrina dictatoriales, fundamentalistas, dañinas, divisionistas, excluyentes e irracionales, y nos rigiéramos solo por el imperio de la ley, tendríamos una sociedad más coherente, más comprensiva y más unificada.